Victoria agónica de la Real, pero victoria al fin y al cabo. Había que ganar y se ganó. Primera parte espectacular de la Real de Imanol, que pareció por momentos la de Philippe Montagnier en la segunda mitad de la temporada 2012-2013. Se ganó por 1-0 a la Z de Alkmaar y esto es 1909, la sección del líder de la Liga, del equipo que colidera el Grupo F de la UEFA Europa League dentro de 90 FC. Empezamos. La verdad que al descanso del partido todos estábamos buscando los adjetivos para explicaros e intentar explicaros o sintetizaros por qué la Real no iba ganando a la Z de Alkmaar y lo raro era encontrar alguno que explicara de verdad lo que estaba pasando en Anoeta, porque ha sido un rodillo, ha jugado cuesta abajo, en la Z de Alkmaar prácticamente no ha pasado de medio campo y sin embargo se han llevado ese 0-0 al entreacto y no sabrán ni ellos cómo lo han conseguido. Solo una buena parada de su portero y el resto ocasiones que por unas cosas u otras la Real ha terminado fallando. El mano a mano de Porto que sí detuvo el portero neerlandés, que menos mal que nos dijeron que era irregular, que podía ir con Holanda, pero que era un portero irregular porque buena tarde ha tenido en Anoeta. Después Monreal falló una puerta vacía después de una peinada en el primer palo en un córner, la ha tenido Isaac, las ha tenido Silva, que ha vuelto a jugar una primera parte primorosa y la segunda ha sido maravillosa del mago de Arguineguín, pero bueno, al final apareció Porto en una jugada una más, una carrera más de Nacho Monreal que levantó la cabeza, miró atrás, vio Garzabal y el peor disparo de Mikro Garzabal se convirtió en una buena asistencia. De eso sabe mucho el bueno de Visio Gorriz. Vamos con el 3-2-1 y el 3 es para el capitán, el excapitán del Arsenal, porque se nos llena mucho la boca diciendo que el excapitán del Manchester City juega en la Real y es que David Silva es para muchos el mejor jugador de la última década de la Premier League. Pero Nacho Monreal también fue un fichaje diferencial. Costó 250.000 euros, un cuarto de millón de euros por un lateral que 12 meses antes de capitanear al Arsenal jugaba en la selección absoluta de España en el Mundial de Rusia. Nacho Monreal es una bendición y lo es porque en días como hoy no se amilana lo más mínimo. Aritxel Lustondo estaba a la banda derecha por esa lesión inoportuna de Grosalves y esperamos que sea lo menos posible. Ya sabemos que Imanol no suele ser amigo de que suban los dos laterales. Cuando sube uno, el otro recula y etcétera, etcétera. Eso ya sabéis que la Real suele tener el acordeón bastante bien en ese sentido. Pues hoy Nacho Monreal ha asumido que evidentemente las cualidades ofensivas de Aritxel Lustondo están muy por debajo del nivel defensivo del Kaiser de Bea Sain. Le queremos de central porque es un muro infranqueable, pero pedirle que sea como Andoni Gorosalves en su mejor momento pues evidentemente es algo que no podemos pedirle. Nacho Monreal ha dicho tranquilos chicos, voy a jugar yo aquí cuesta abajo y la banda izquierda de la Real ha sido un torrente de ocasiones de Nacho Monreal pisando tres cuartos de campo, de Nacho Monreal dándole un regalito a Cristian Portugués que no ha llegado y a Alexander Isaac que no sé si se lo ha pedido. Yo creo que si la jugada hubiera sido al revés. Isaac no se habría tirado y Porto en el segundo palo sí y la habría metido, pero ese pase de Nacho Monreal es una maravilla. No se ha cansado de subir, tiene 35 años, 34, 35 años y quién los cogiera porque Nacho Monreal está completando un buen inicio de temporada y su primera parte de hoy, su partido de hoy frente a la Z de Almar, creo que es probablemente su mejor partido con la camiseta de la Real. Así que sí, los tres puntos van para Nacho Monreal y para ese acertadísimo fichaje de Roberto Lave el verano pasado. Y dos puntos para un hombre que no ha marcado. Iba a empezar con Porto, pero bueno, lo voy a dejar para más adelante. El partido, la primera parte, los destellos, detalles del Mago Silva me han dejado impresionado. El balón que baja con cinco tíos encima, la pincha, se va de uno, le pegan un palo por detrás, le acaba llegando la Ana Garzabal. El balón que filtra a Porto para dejarle solo ese control, simplemente ese control orientado que hace con el exterior de la bota zurda para levantar la cabeza, mirar por dónde iba el bueno de Porto y mandársela a la carrera me parece caviar. Es que es un fichaje absolutamente diferencial. Un hombre que hoy no se iba a poner para nada nervioso, que la Z se encierra. Se me han encerrado en el City of Manchester durante diez años los rivales y voy a tener paciencia. David Silva es el guía. Le costó entrar en el once de la Real porque tuvo el coronavirus, porque vino más tarde, porque la temporada había acabado más tarde con esa Champions con el Manchester City, pero el nivel de David Silva de un mes a esta parte, cuando la Real, por cierto, ha ganado todos los partidos menos el Nápoles y Manol está nominado a mejor entrada de la Liga y espero que votéis porque tiene que ganarlo porque ha sacado doce de doce en competición nacional pues justo llega cuando Silva ha dado su mejor nivel. Ha fallado un gol de cabeza pero es que ya, claro, el otro día marcó un gol de nueve puro pero no podemos exigirle que lo marque todos los días. Una pena, pero los tres, cuatro detalles que ha dado, sobre todo esa segunda parte en la que baja un balón, se da la vuelta, ve dónde están sus compañeros, le pegan un palo indecente porque ha recibido mucho el bueno de Silva. Me ha parecido maravilloso y sobre todo, le han sacado una amarilla por protestar, por protestar una falta, por cierto, que no era porque Silva está absolutamente a todo. Y el puntito para Cristian Portugués, Cristian Portugués Manzanera, nombre de torero, alma de gladiador. Ahí la frase de John Cueza porque cada vez que le veo a Portu siendo una mosca cojonera, con perdón, me acuerdo de esa definición, es que es un guerrero absoluto. El gol lo podría haber metido y Arzabal se hubiera definido bien pero es más definitorio que sea Portu el que la mete en el área pequeña. ¿Por qué? Pues porque esa jugada en el área pequeña te la mete Thomas Muller, te la mete Raúl González si has crecido tú en mi quinta o te la mete Chicharito Hernández hace 10 años en el Manchester United porque no sabes lo que tiene pero acaba metiéndolas. En la Real quizás os suene el anterior dorsal 7, Juanmi, también la habría metido pero Portu esa jugada, si me vais a decir la mente casi a puerta vacía lo que queráis, está donde tiene que estar. Si os gusta el baloncesto sabéis que ese rebote ofensivo lo habría cogido Felipe Reyes porque es un don que tiene el pivot del Real Madrid. Pues Cristian Portugués es lo mismo, tiene un don, estaba donde tenía que estar, donde pedía la jugada que estuviera y no es que fuera viendo que Miquel Garzaba le iba a pegar mal con la derecha pero bueno, por si acaso Portu estaba donde tenía que estar y sobre todo se ha frenado medio segundo antes de caer en fuera de juego porque aquí no hay bar y lo hemos visto bien porque si no el islandés de la Z de Almar a los 5 minutos se habría ido a la calle por ese codazo que le ha metido creo que ha dicho Luz Tondo pero Portu ha estado muy listo porque ha hecho me pongo en vertical me tranquilizo y me viene el balón estaba justo donde tenía que estar pero sin entrar en fuera de juego. Estos son mis 3-2-1 y no quiero acabar sin recordar una vez más que Imanol Aguacil está nominado a mejor entrenador del mes él no le va a dar ninguna importancia ya lo sabemos conocemos al técnico de Orio pero yo sí se lo quiero dar mejor técnico del mes en la liga porque la Real es líder y si el domingo gana el Granada se va a ir al parón de noviembre siendo líder por favor votad por Imanol votad por Gure Jürgen que nos ha metido en una final que nos ha metido en la Europa League que estamos con 6 puntos de 9 compitiendo con absolutamente todos y la Real es líder de la liga ahora paso a mis compañeros os dejo mis 3-2-1 y ahora viene el de ellos decía Imanol en la previa de partido que la Real debía llevar más goles a su favor y parecía algo sorprendente porque si bien contra el Nápoles no consiguió hacer ninguno en los últimos 4 partidos de liga llevaba 14 goles pero el partido hoy le ha dado la razón la Real ha hecho un partido muy superior al de su rival ha sido arrollado el equipo holandés por una Real Sociedad que ha generado muchísimas ocasiones muy claras y especialmente en un tramo en la primera parte en el que era incomprensible que el balón no entrara entre los 3 palos pero ha tenido que llegar la segunda parte y ha tenido que llegar Christian Portugués para hacer el único gol del partido y que diera los 3 puntos a la Real Sociedad pero eso en un partido en el que desde luego la diferencia entre los dos conjuntos ha sido mucho mayor que sin embargo no se ha visto reflejada en el marcador así que de nuevo Imanol vuelve a decir cosas que tienen toda la razón del mundo vamos con las puntuaciones para mí ha sido un partido muy bueno de todo el equipo en general es difícil destacar individualidades pero mis 3 puntos de hoy van a ir de nuevo para David Silva parece que tengo algo con él que me ha hecho algún favor pero es que cada vez que le veo jugar con la camiseta de la Real es como que hay que frotarse los ojos porque es un auténtico jugadorazo y sus 34 años parece que no pasen por el físico pero sí pasan por su cabeza porque desde luego sabe perfectamente dónde tiene que estar en cada momento del partido sabe cómo hay que jugar y sus virtudes cada vez se ven más en la Real y cada vez yo lo veo más enchufado lo dicho sus principales virtudes para mí son el saber posicionarse siempre encontrar ese hueco detrás de los pivotes y saber recibir siempre desmarcado y una vez ahí girar si tácticamente es un jugador muy bueno por su experiencia por todo lo que ha vivido en el fútbol técnicamente qué decir es una absoluta locura sus controles sus controles orientados sus giros hoy no había manera de robarle el balón ha participado muchísimo han generado muchas ocasiones y eso cuando recibe el balón y gira y siempre está bien posicionado eso genera que sus compañeros estén desmarcados o que tengan un espacio libre para tirar un desmarque y que él mismo se lo ponga en bandeja lo ha hecho varias veces hoy en alguna ocasión de Portu y desde luego que David Silva para mí otra lección más que en un partido muy bueno de todo el equipo pues pienso que ha sido de nuevo el mejor se ha asociado súper bien también con Merino que igual como lo llevamos viendo a un nivel tan alto pues no ha destacado hoy tanto pero esa pareja ante los dos me parece fundamental en la real y para mí hoy se ha sido una de las claves dos puntos le voy a dar también a Miquel Oyarzabal es que hay que decir de esos dos pues Oyarzabal de nuevo participando en muchas facetas del juego ha generado muchas ocasiones ha disparado ha tirado desmarques ha recibido mucho por dentro hemos visto a Portu y Oyarzabal venirse mucho al centro para dejar el sitio a los laterales y que corran la banda y han recibido muy bien tanto Oyarzabal por dentro viniendo a recibir como Portu rompiendo por dentro y desde luego que el partido Oyarzabal me ha parecido muy completo ha lanzado varios centros por la banda tras jugadas rápidas que han sido muy buenos que lo he dicho la Real hoy no ha estado acertada pero han generado ocasiones como para hacer 3, 4, 5 goles sin ningún problema y para mí uno de los más destacados es Miquel Oyarzabal y un punto pues le voy a dar por toda la racha que lleva a Cristian Portugués y porque ha sido el que ha abierto la lata que parecía algo impensable en el partido de hoy impensable eran las ocasiones que se han fallado pero ahí estaba otra vez Portu en una jugada muy buena en la que Oyarzabal en semifallo le ha dado el balón y él ha estado donde tenía que estar y por fin ha conseguido ese gol que tanto estaba esperando la Real Sociedad y de nuevo pues que decir de Portu que es que lo da todo que presiona como el que más que tira desmarques y que vamos es un jugador que es querido por todos y que no se arruga nunca ha tenido sus más y sus menos con el lateral izquierdo de ellos con Wittlal que también era un hueso muy duro de roer porque cada uno que pasaba cerca suyo salía con alguna bronquita y la verdad que Portu un partido más aportando muchísimo he dejado fuera a Monreal que también ha hecho un gran partido ha compensado yo creo esa baja de Gorzabel que tanto estaba aportando en el ataque y hoy se ha sumado muy bien Nacho Monreal ha generado buenas ocasiones desde esa banda izquierda ha generado buenos centros y me dejó fuera de los puntos pero es destacable su partido también le he visto bastante participativo a Alexander Isaac recibiendo un poquito más abajo dejando que Yarzabel y Portu fueran los que más llegaron al área lo veo fino lo veo con ganas hoy se le veía con chispa no ha aceptado de cara al gol pero ha estado muy participativo y en general yo creo que el equipo ha sido muy superior ha sido una actuación colectiva muy buena que rara vez ha sido muy raro que no se haya visto reflejada en más goles en el marcador pero ha conseguido uno suficiente para la victoria suficiente para colocarse con los mismos puntos que su rival en la Ciudad del Mar y que le hacen co-líder de ese grupo de Europa League y que sigue sumando la Real y yo creo que la noticia es que sigue compitiendo a un nivel altísimo de la Ciudad del Mar